Evangelio en Píldora La mejor manera de iniciar tu día con la Palabra de Dios, con el Padre Romani Suscríbete, evangelizando y creando contenido para la gloria de Dios Bienvenidos De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, cuando alguno de ustedes tiene algo contra un hermano ¿Cómo se atreve a llevar el asunto ante los tribunales paganos y no ante los hermanos? ¿No saben que los hermanos van a juzgar al mundo? ¿Y si ustedes van a juzgar al mundo, no son acaso capaces de juzgar esas pequeñeces? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? Pues cuando más los asuntos de esta vida Sin embargo, ustedes, cuando tienen que resolver asuntos de esta vida Se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana No les da vergüenza, de modo que no hay entre ustedes ninguna persona competente Que pueda ser juez de ustedes Y van a pleitear hermano contra hermano Ante los infieles El mismo hecho de que haya pleitos entre ustedes Ya es una desgracia ¿Por qué mejor no soportan la injusticia? ¿Por qué mejor no se dejan robar? Pero no, ustedes son los que hacen injusticias Y despojan a los demás que son sus propios hermanos ¿Acaso no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Dios? No se engañen, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, tendrán parte en el reino de Dios Y eso eran algunos de ustedes Pero han sido lavados, consagrados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo Y por medio del Espíritu de nuestro Dios Palabra de Dios El Señor es amigo de su pueblo El Señor es amigo de su pueblo Entonen al Señor un canto nuevo En la reunión litúrgica proclamenlo En su creador y rey es el Señor El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Que el Señor es amigo de su pueblo, que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. Que el Señor es amigo de su pueblo, Aleluya, 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 Aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y dan fruto y su fruto permanezca. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, Señor. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, Jesús eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y Juan. Felipe y Bartolomé. Mateo y Tomás. Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático. Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo, y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus irmundos, quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Tomen asiento. Hay una frase que dice que los trapitos sucios se lavan en casa. ¿Qué quiere decir esa frase? Esa frase tiene mucha verdad. Nadie de nosotros, nadie es perfecto. O sí, nadie. ¿Sí? Todos, todo ser humano tiene debilidad. Todo ser humano. Pero también todo ser humano puede llegar a ser perfecto. Está en camino de ser perfecto. Todos tenemos que llegar a ser perfectos. La palabra de Dios Dios nos dice sean perfectos como mi padre y yo somos perfectos. Entonces, no hay un ser humano que sea perfecto. Todos somos débiles, pero sí podemos llegar a la perfección. Entonces, todo ser humano se equivoca. Y cuando alguien se equivoca, cuando alguno de nosotros se equivoca, tiene que corregirse. el problema está en que mucha gente nada más está viendo en qué cosa hace mal para criticarlo. Ese es un problema. Y en lugar, fíjense lo que les voy a decir, en lugar de que le digan a esa persona lo que tiene que corregir, no se lo dicen a ella, van y se lo dicen a otro. Y eso se llama chisme. Voy a poner un ejemplo. Cuando usted ve que un joven o una muchacha está haciendo algo incorrecto, y usted lo vio, ¿quién es al primero que le tiene que decir? ¿Al muchacho o a los papás de ese muchacho? Al muchacho. Si el muchacho o la muchacha hizo algo malo, si usted vio que robó, si usted vio que cometió una falta, y usted lo primero que hace es ir a decirle a sus padres, usted está haciendo algo malo, porque no le tiene que decir a sus padres, el primero que le tiene que decir es a él, oye joven, yo te vi robando, yo te vi, te lo digo a ti para que te corrijas. porque si ustedes, lo que hace mucha gente es que lo primero luego luego va y le cuenta a su papá o a su mamá o le cuenta a su hermano, si usted hace eso inmediatamente antes de decirle a la persona que hizo el daño, usted le está robando algo que se llama buena fama, que todos tenemos derecho, toda persona tiene derecho a una buena fama, todos, si esa persona usted le dice y se corrige, bendito sea Dios, pero si lo que usted primero hace es luego luego ir a contarle a los demás y no le dice directamente a esa persona que cometió la falta, le está robando su buena fama, y eso es lo que sucede mucho, por eso hoy vean la primera lectura nos está diciendo a ver, si alguno de ustedes comete una falta y luego luego lo lleva a los tribunales para que lo juzguen, dice ¿no son acaso capaces de juzgar esas pequeñeces? ¿quién tiene que arreglar el asunto? la persona que cometió la falta, pero muchos no les importa pasar por encima de los demás, no les importa dañar la buena fama con tal de que lo moleste o con tal de que lo aplaste no me importa a quien se lo tenga que decir, primero díselo a la persona correcta, si esa persona no se corrige, si ya se lo dijiste y no se corrige, ahora sí, vas y se lo cuentas a sus padres o a sus hermanos o a quien tenga autoridad sobre él pero primero a la persona si no se corrige el segundo es a sus papás que tienen autoridad sobre él ¿si? es una forma madura de pensar así debe ser la corrupción así debe ser pero lo que muchos hacen es no primero decirle a todo mundo molestarlo crearle una mala fama y después hasta el último decirle a él eso no se hace yo recuerdo mucho a un formador que en el seminario que yo creo que hoy que se dio cuenta de que ya me ordené me ha de tener mucho coraje que eso hacía cuando cuando él veía que los seminaristas tenían una falta grave en lugar de decirle al seminarista le decía a sus papás y eso es una falta muy grave y ese formador va a pagar ese pecado porque si usted ve que alguien tiene que corregir eso no le tiene que andar diciendo a sus padres le tiene que decir a él y él tiene que corregirse no a los padres los padres ya son la segunda instancia pero primero el que hizo la falta moral bueno de eso está hablando la primera lectura de hoy si se dan cuenta te está hablando dice hermanos ¿por qué los llevan ante los tribunales y no ante el hermano? ¿por qué quieren que los juzgue otros y no se juzgan a sí mismos? ¿por qué? ¿por qué la gente lo primero que busca es levantar un falso testimonio o hacer más grande la situación en lugar de arreglar las cosas? la otra vez yo pensaba en un pueblo yo pensaba y decía a mí no me gustaría ser comisario ustedes se dan cuenta ¿no? muchos de los problemas que tienen las comunidades ¿quién los tiene que arreglar? el comisario ¿no? comisariado yo decía a mí no me gustaría ser comisario que se están peleando los terrenos y aquí le llevan el caso ¿qué acaso los hermanos no pueden platicar? ¿qué acaso no pueden ponerse de acuerdo como personas maduras correctas? ¿por qué tienen que llevar algo que pueden arreglar a otras instancias? ¿por qué? si son personas maduras si son personas correctas entre ellos lo van a arreglar a ver hermano vamos a ponernos de acuerdo mira vamos a hacerle así vamos a dividirlo para ellos ¿no? o mira si un hermano le costó ese terreno pues ese es de él no tengo por qué quedarme con algo que no es mío si tú lo compraste es tuyo pero solamente si la persona es madura si la persona es correcta si no lo primero que hacen es a ver quién nos arregla el asunto preguntémonos si ante los problemas de la vida que todos tenemos actuamos como personas maduras como personas correctas o como personas inmaduras que andan divulgando el chisme que andan haciendo que la situación se haga más grande en lugar de arreglar las cosas bien por eso les decía y así termino con esta expresión que los trapos sucios se lavan en casa en casa así es que si podemos arreglar la situación sin andar mezclando a otras personas hágalo si de plano no se puede entonces busque alguna instancia que le ayude pero eso va a hablar bien de usted que usted es una persona madura una persona centrada una persona responsable y una persona que puede tomar decisiones que así sea que así Gracias por ver el video.